En el 2017, nace la idea de crear un medio de comunicación que cumpla con las necesidades de los habitantes de Xela y la región, con voz propia y de servicio a la comunidad, con información responsable e inmediata. Así fue como se fundó el proyecto un 14 de agosto, con información diaria en un portal de noticias, la voz de Xela.com y en redes sociales, también con una edición digital cada fin de semana. En el año 2018, en la celebración del primer aniversario del diario digital La Voz de Xela, marcó un antes y un después, con el lanzamiento de la edición nocturna, la cual fue bien recibida por los lectores y suscriptores, que cada noche reciben gratis su edición por medio de WhatsApp, del 4555-5510. En el año 2019, el diario al servicio de la comunidad se posiciona en Xela y en el occidente del país, con más de 50 marcas que creyeron y confiaron en el proyecto. El año 2020 fue un cambio en la forma de ejercer el periodismo. Un año en el que la voz de Xela superó los 300 mil seguidores y en el que vivió las lágrimas y el dolor de las familias que lo perdieron todo a causa de un virus que vino para quedarse. Por lo que el diario digital de servicio ayudó a las comunidades regalando mascarillas y llegando hasta las puertas de las casas con tres bolsas de víveres a cada familia, regalando cenas a policías y personas del Hospital Regional de Occidente durante el toque de queda. Además, se hizo un homenaje póstumo a las víctimas del COVID-19, enviando un mensaje de ánimo y solidaridad a los deudos. En el 2021 hemos superado el medio millón de seguidores, por lo que sobrepasamos la meta anual, siendo esta de 100 mil seguidores por año. Agradecemos el cariño y la confianza de todos nuestros seguidores y a las marcas que han creído en este medio de comunicación. Yo soy parte de La Voz de Shela. Yo me informo en La Voz de Shela. Yo soy parte de La Voz de Shela, gracias por informarnos. Soy parte de los quetzaltecos que se mantiene informada gracias al diario digital La Voz de Shela. Yo me mantengo informada a través de la edición nocturna del diario digital La Voz de Shela. Yo me mantengo bien informada a través del diario digital La Voz de Shela. Yo me mantengo bien informada a través del diario digital La Voz de Shela.